Stop censura Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico Soñando con la liberación, investigación y ilusión OVNISPAY.COM Presento de Fernando Domínguez la biografía Empezó en el 2010 con la ufología Nació en febrero del 86 en Zamora Es una persona que mucho explora Ha llegado a ver OVNIS en varias ocasiones De los cuales hizo una foto y varias grabaciones Está tratando de que abra los ojos gente ciega En un folix ha hablado de Federico Acosta Noriega A Virginia Gancuay, Andrea Pérez y Montini le hicieron una entrevista Es un hombre perseverante y pacifista Por supuesto también honesto y audaz Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz Buscar OVNIS tiene como una afición Dio en espejo público y en gente la declaración Pues la verdad es que si a estas horas nos entra un poquito de sueño Con esta canción nos despejamos completamente Y con ella abrimos la puerta secreta al universo Con Nando Domínguez que hoy nos traslada hasta Cantabria Concretamente a un pueblo llamado Puente de San Miguel Donde hubo pues un ovni, un humanoide Hubo un testigo, un minero que se llamaba Emilio Ruiz También lo vio su hermano y otros cuantos más Pero quien mejor nos va a contar el caso Es nuestro compañero ufólogo Nando Buenas noches Hernando Muy buenas noches Isabel, un placer estar aquí de nuevo Esta vez es un avistamiento colectivo casi Exactamente, sí Este caso que os traigo Es un avistamiento de diferentes personas Bastantes testimonios La noticia se lee en la prensa Se hizo eco pues la televisión nacional El periódico La Gaceta del Norte Donde decía que más de 15 vecinos Han visto ovnis en los últimos meses Píjate Luego la revista de Mundo Desconocido Pues también sacó un artículo Con una investigación de unas 4 o 5 páginas también Estamos hablando del 1 de diciembre de 1977 Exactamente, sí Madrugada Volvemos al pasado Volvemos al año 1977 A las 4 y 50 horas de la madrugada aproximadamente Pues el testimonio es Emilio Ruiz Oribe Él es un minero Uno de los testigos principales de este caso Y él estaba pues en la habitación Dormía pues junto a su hermano Que se llama Cristóbal, ¿no? Sí Emiliano pues, vamos perdón Emilio dormía en la parte más alejada de la ventana En la habitación quedaba cerca de la plaza Y ya te digo, serían aproximadamente las 4 y 50 de la madrugada